Bienvenidos a Recetas para Siempre MP Hoy tenemos un rico potaje de garbanzos con bacalao, almejas y patatas Suscribete al canal, es totalmente gratuito y comenzamos Lo primero que haremos es un caldo de pescado o fumet Con unas cabezas de pescado que tenía congelada, unos tomates, puerro, zanahoria, ajo, cebolla Bueno, todos los ingredientes los dejo detallado al final del vídeo y debajo en la caja de información Y yo voy a utilizar dos trozos de bacalao que ya estaban desalados Pero si a ti te gusta desalarlo personalmente, solo tienes que ponerlo en remojo 48 horas antes Y hacerle varios cambios de agua a lo largo del día, hasta que queden hidratados y desalados Además de esta, tienes otras muchas recetas de bacalao en el canal Debajo en la información tienes el enlace Y aquí tenemos las almejas, que para que suelten la arena que llevan dentro Hay que ponerlas en remojo con una cucharadita de sal Y una señal para que las almejas estén frescas y en buen estado Es que estén cerradas, ¿veis? Deben estar cerradas Si alguna está abierta, es mejor desecharla, porque puede estar en mal estado Y así nos aseguraremos que no nos estropea nuestro guiso Y muy importante, un buen sofrito Vamos a necesitar un pimiento verde Tengo por aquí dos cebollas Tengo una medianita y otra un poco más pequeña Pero si tú tienes una sola grande, pues será suficiente Por aquí tengo tres tomates de pera muy maduros Tres dientes de ajo Y un trozo de pimiento rojo Que le va a dar un rico sabor y colorido a nuestro plato También necesitaremos unas patatas Un poco de vino blanco Unos garbanzos Que yo los he comprado ya hidratados y tiernos Si tú los tienes secos, tendrás que ponerlo la noche antes en remojo Y después cocerlos También tengo un poco de perejil para luego espolvorear el plato cuando ya esté terminado Y unas almendras crudas En dos o tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra Doramos levemente las almendras Y cuando cojan un color doradito Las sacamos a un vaso batidor En ese mismo aceite ponemos los ajos troceados Para que suelten su aroma en el aceite Y antes de que se vayan a dorar ponemos la cebolla Removemos, le añadimos un poco de sal Para que la cebolla suelte todo su jugo Y la tapamos, esperamos a que se quede pochada y tierna Cuando la cebolla esté transparente Le ponemos el pimiento rojo y el pimiento verde Removemos y volvemos a tapar para que se haga todo en su jugo Cuando la verdura esté pochada a nuestro gusto Le ponemos el tomate Que hemos pelado y rallado con antelación Mezclamos bien Y le ponemos un poco de sal Y también un poco de pimienta molida Y esperamos unos 10 minutos hasta que el tomate se fría Y por aquí tengo unas hebras de azafrán Que he puesto en un poco de agua templada Para que se hidraten También aceite de oliva virgen extra Una hoja de laurel Pimienta molida Y también pimentón dulce de la vera Una vez peladas y lavadas las patatas Las trocearemos chascándolas O sea, cortaremos los trozos sin llegar hasta el final Y luego haremos un chasquido Para que así vayan a soltar todo su almidón Y este paso no se grabó Pero cuando el tomate ya esté frito Le ponemos una cucharadita de pimentón dulce de la vera Removeremos unos segundos Y le pondremos el vino blanco Cuando comience a hervir Esperaremos unos minutos Hasta que el alcohol del vino se evapore Entonces añadimos las patatas Y revolvemos bien Para que las patatas cojan todo el sabor del sofrito Y esto ya va oliendo que alimenta Y te recuerdo que si te gusta el vídeo Déjame tu like dedito arriba Es un gesto amigable y gratuito Que ayuda mucho a nuestro canal A continuación le ponemos El caldo de fumet caliente y colado Le iremos añadiendo caldo Hasta cubrir las patatas como dos dedos por encima Aunque depende de lo caldoso que a ti te guste Y una idea que te dejo Cuando hagas el caldo de pescado o fumet Prepáralo en una olla bien grande Que te quema bastante caldo Porque luego lo que te sobra Siempre puedes congelarlo en botes individuales Para otras veces que te harán falta Después le pondremos las hebras de azafrán ya hidratadas Y también la hoja de laborel Y a las almendras que apartamos al principio Le ponemos un poco de caldo de pescado Y la batimos Hay que batirlas bien hasta que estén totalmente trituradas Esto le va a dar un gusto exquisito a nuestra receta Además de espesor a nuestro caldo Le añadimos las almendras trituradas Removemos Y esperamos a que las patatas se pongan tiernas Bueno, no tiernas del todo Cuando pinchemos con el cuchillo Y veamos que están casi Le faltan como cinco minutitos Le añadimos los garbanzos Todos para adentro Removemos Y esperamos a que la patata se ponga tierna del todo Y el garbanzo Coja el sabor del guiso Y el bacalao lo he cortado a trocitos Que lo he dejado con la piel Pero si a ti no te gusta Puedes quitársela Y después de cinco minutos La patata ya está tierna Le ponemos el bacalao Removemos con cuidado Para que no se rompa Balanceamos la olla Para que el bacalao suerte Todo su sabor Y la sal En nuestro guiso Y añadimos las almejas Que las he tenido Una hora en agua con sal Después le quitése agua Le hice varios enjuagues Hasta estar segura De que no tenían tierra Estaban limpias Y se habían soltado toda la arena Removemos Balanceamos un poco la olla Y la tapamos Hasta que las almejas se abran Y después de cinco minutos Las almejas están todas abiertas Las patatas tiernas Y todo listo Solamente nos queda Probarlo de sal Ya que es mejor no añadirle más sal Hasta saber la sal que ha soltado el bacalao Y entonces rectificaremos A nuestro gusto Y ya solo nos queda disfrutar Este delicioso potaje Típico de Semana Santa Lo haremos en esta fecha Porque es tradicional No preparar recetas con bacalao Pero bueno Está riquísimo En cualquier época del año Y si te gusta el bacalao Como a mi Tengo otras recetas en el canal Como por ejemplo El bacalao guisado Con patatas y pimientos Una receta que os ha encantado Porque la verdad La habéis visto mucho También tengo el más típico de todos Que es el potaje De acelgas o espinacas Con bacalao Delicioso Que no lo quieres con caldo También tengo El bacalao en salsa De pimientos del piquillo O el bacalao al pilpil Y una receta portuguesa Deliciosa El bacalao dorado O bacalao abras Que se hace con huevos Y patatas paja Como veis Me encanta el bacalao Así que tendré recetas nuevas De bacalao Con seguridad Y solo me queda desearte Que pases un maravilloso día Y hasta la próxima receta ¡Gracias!